Sabemos que cada 28 días ocurre una ovulación. Este óvulo que se libera del ovario viaja a través de la trompa de falopio para llegar al útero a implantarse, pero en este proceso ocurre lo que se llama la fecundación. El espermatozoide asciende por la vagina, pasa por el canal cervical y llega a las trompas de falopio. Entonces llega la fecundación del ovo y el espermatozoide para formar un embrión. El embrión a través de la trompa de falopio viaja 4 días y llega al útero en el día 5 o 6 que se llama blastocisto, donde llega y se implanta. Una vez implantado empieza el embarazo y 9 meses después nace el bebé. Pero en realidad hay cientos de razones por las cuales este proceso puede fallar y en esta serie de videos nuestro equipo médico tratará de explicarles absolutamente todo lo que puede salir mal con la fertilidad y todo lo que nosotros podemos hacer para cumplir el sueño. Sabemos que una mujer producirá alrededor de 300 óvulos maduros durante su vida fértil. Esto inicia desde los 11 a los 13 años de edad con la menarca, el inicio de las menstruaciones, y termina a los 45 o 50 años de edad con la menopausia. En ese lapso estos óvulos van a liberarse mes con mes, produciéndose a nivel endócrino la liberación de FSH-LH por medio de una glándula que está en la base del cráneo que se llama la hipófisis, secreta estas dos hormonas para estimular al ovario a que mes con mes se produzca un solo óvulo. Cuando tenemos alguna alteración o algún problema del eje de la hipófisis con el ovario, de las secreciones de las hormonas FSH-LH, podemos tener desbalances hormonales que nos condicionan a periodos irregulares. Un periodo irregular es cuando el ciclo menstrual, en lugar de ser entre 28 o 30 días, puede prolongarse por más de 7, 10 o 15 días entre una menstruación y otra. Algunos otros signos son espinillas y acné, insomnios frecuentes, dolores de cabeza, sudoración excesiva, cambios de peso y pérdida de cabello, con problemas digestivos en muchas ocasiones y cambios o alteraciones a nivel de glándulas mamales. En CREAFAM, para diagnosticar un desbalance hormonal, realizamos un interrogatorio dirigido clínico, una palpación de la glándula tiroides a través del cuello, exploraciones vaginales, exploración de los genitales externos y además hacemos un ultrasonido endovaginal que visualiza los ovarios y el útero, con exámenes complementarios de laboratorio. Los desbalances hormonales pueden ser tratados desde anticonceptivos orales, hipoglucemiantes como la tan conocida metformina y uno más reciente que es el mioinositol, que es un regulador del intercambio de iones a nivel celular, reguladores de la función tiroidea y hasta quirúrgicos como puede ser el drillin ovárico. El drillin ovárico es una técnica que se realiza a través de una laparoscopía donde por medio de calor hacemos pequeños orificios en el ovario que lo que hace es descontar cantidad o más bien restarle fuerza a esos problemas endócrinos, principalmente en el ovario poliquístico. Otro problema con un desbalance hormonal puede ser la edad. Ocurre que dentro del ovocito existen algunas estructuras que se llaman mitocondrias y también está el núcleo ovocitario, los cuales regulan la información genética de este óvulo. Conforme pasa la edad, estas mitocondrias y estos núcleos pueden alterar la información genética. Por eso, después de los 35 años, la recomendación es siempre asistir primero con un especialista. Algo muy importante, si tú eras bastante regular de joven y actualmente ya cumpliste más de 30 años y tus ciclos se están volviendo irregulares, seguramente será necesario tratar o investigar si hay alteraciones con las hormonas. Pero, las dos formas para realizar un pronóstico reproductivo previo a cualquier tratamiento son El ultrasonido vaginal nos va a permitir realizar un conteo de folículos centrales. Esto es ver la cantidad de folículos potenciales que puede dar el ovario. Para nosotros en CRIAFAM, lo ideal es contar alrededor de 5 a 8 folículos basales o 10 dependiendo la edad de la mujer. El otro método es la determinación sanguínea de hormona antimuleriana. Esta mide la calidad y capacidad de visión celular del óvulo. Es directamente proporcional a la calidad del desarrollo de la célula una vez fecundado. Es decir, entre menos cantidad de antimuleriana tengamos, peor pronóstico reproductivo y peor división celular del óvulo. Estos cuadrantes o estas variables llamadas Poseidón se dividen en 4. El primer grupo de buen pronóstico es la mujer menor de 35 años con un buen conteo de folículos centrales y una antimuleriana normal. Después está la mujer mayor de 35 años, pero que tiene un buen conteo folicular antral y una antimuleriana normal. Y los dos subgrupos de peor pronóstico es mujeres menores de 35 años con un bajo conteo de folículos centrales y un bajo nivel de hormona antimuleriana. Y el cuarto grupo, que es el de peor pronóstico, es mujeres mayores de 35 años con un conteo folicular antral bajo y una antimuleriana también baja. Uno de los diagnósticos más frecuentes en infertilidad es el síndrome de oro poliquístico. Este se detecta por ultrasonido y por hormonas en sangre. Lo más frecuente es que los pacientes cuenten con síndrome metabólicos en ambos extremos. Unas mujeres con sobrepeso y alta masa corporal, y pacientes con muy baja masa corporal. Pero casi todas cuentan con el mismo problema de ciclos menstruales, entre 45 a 60 días o más días sin tener ciclos menstruales. También sucede que en estas pacientes hay un aumento de la hormona masculina llamada androstendiona. Estas condicionan a salida de vello de forma androgénica, que se le llama irsutismo. Resistencia a la insulina también, con riesgo de tener diabetes durante o después del embarazo. Algo que es muy parecido al ovario poliquístico, al menos en las alteraciones endócrinas, tanto a nivel hipófisis, hipotálamo y ovarios, es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico son mujeres que tienen sobrepeso u obesidad. Y entonces lo que hace es que el nivel de peso o la grasa corporal hace que se bloquee la hipófisis y ya no haya un estímulo hormonal hacia el ovario, porque ya es más problemático para el hipófisis tratar de hacer que el ovario funcione. Sin embargo, las pacientes con síndrome metabólico también pueden tener alteraciones endócrinas a nivel de andrógenos con un incremento de las hormonas sexuales masculinas y también anovulación. O sea, que sus ovarios no trabajen mes con mes. Otro problema durante la vida reproductiva es la hiperprolactinemia. En palabras simples, es la elevación de la hormona prolactina, la cual es liberada por la hipófisis y que tiene actuaciones principalmente a nivel de la maduración del óvulo, a nivel de la transformación del endometro para la implantación y en el proceso que todos conocemos después del embarazo para la producción láctea en las glándulas mamales. Pero cuando esta hormona se produce en exceso, puede producir cefaleas, es decir, dolor de cabeza, vista borrosa, náuseas, vómito, salida de leche por el pecho que se le llama garactorrea y ciclos irregulares. La hiperprolactinemia puede deberse de forma idiopática donde no tenemos una causa, pero también puede ser secundaria a pacientes con mucho estrés, alimentaciones altas en grasas, tumores benignos de la hipófisis, también alimentaciones con productos enlatados. El síntoma más frecuente o lo que más nos preocupa es la pérdida del ciclo menstrual y por ende ocurre la amenorrea. Si tienes alguno de estos síntomas, como puede ser cefalea que habíamos mencionado o ciclos irregulares o amenorrea, entonces una manera de diagnosticar la hiperprolactinemia es a través del estudio sanguíneo de esta hormona, pero si están alterada o muy elevada, también se pudiese llevar una resonancia de la base del cráneo. Una vez que detectemos un alto nivel de la prolactina, hiperprolactinemia, depende su valor, se puede tratar por medio de un medicamento llamado cabergolina. Esta lo que hace es bajar el nivel de la misma, de la hormona, y producir inclusive en muchos casos ciclos regulares. Si asistes a un especialista, asegúrate de que tengas el diagnóstico correcto primero. Se deben de realizar los estudios apropiados. Incluso es probable que la infertilidad se deba a una combinación de los problemas que hemos mencionado con anterioridad y si recibes un tratamiento incompleto o inadecuado, de nada serviría. Ahora ya sabes todo lo que puede salir mal con la ovulación y todo lo que podemos hacer en CREAFAM para resolverlo. Y recuerda, si ya llevas unos meses intentando embarazarte sin éxito, ven a vernos. Vas a ver que sí cumplimos tu sueño. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos lograrlo.